Dicen que la música no es como antes, que ya no le gusta la raza, pues se han equivocado papá, porque Conjunto no morirá Pueden pasar doscientos años y nuestra música seguirá Porque es la música de mi raza, acordeonazo y un buen compás Todos que dicen que estamos muertos, escuchan este grito de guerra Porque aunque quieran echarnos tierra, sabes Conjunto no morirá Porque es la música de tradición, de nuestra gente de corazón Pueden pegar otras novedades, mientras disfrutan de este acordeón Ráspale jefe, ráspale Con los siete dedos de cada mano jefe Puede acabar todo el mundo entero Y este ritmo se escuchará Mientras que quieran zapatearle, el taconazo continuará Porque es la música de tradición, de nuestra gente de corazón Pueden pegar otras novedades, mientras disfrutan de este acordeón Y acuérdate carnal, esta musiquita es para siempre Siempre Siempre